¡Hola amigos del canal Random! En esta ocasión nos traemos el remaque de una saga iniciada en los 80 y basada en una historia de Stephen King. Así que hoy hablaremos de... Los chicos del maíz o los niños del maíz. ¡Dentro vídeo! Estamos en Nebraska, en el hogar de menores Raystone, junto a unos campos de maíz random, de los cuales sale un chico llamado Void que empieza a tronchar a todos los adultos. Como tiene rehenes, el sheriff y los gañanes del pueblo intentaron dormir a Void usando un gas narcótico de animales, pero en cambio se cargan a todos los que estaban dentro. Es que vamos a ver, es que en la etiqueta pone claramente que puede ser letal para los humanos. Pero claro, como son rednecks no saben leer, ¿verdad? Al sheriff lo único que le preocupa es que no saldrá reelegido, y manda al pastor a hablar con la superviviente, una niña llamada Eden, que estaba jugando fuera cuando ocurrió la tragedia. La niña no le hace caso, porque estaba cabreada con un puzle. Que por cierto, ¿vemos que hay piezas que desaparecen? Pues porque sí. Porque si tienen muchas piezas son muy difíciles, así que quitamos unas cuantas y ya está solucionado. Total, que la niña le cuenta al pastor que Void le dijo que lamentaba no poder matar a todos los adultos. El pueblo de Rylestone está hecho una mierda, los negocios cierran, la gente se pelea, y encima el pan es de ayer. Que la gente está muy mal porque no puede hacerse ni un triste bocatino. Estamos ahora con Bo y su hermano Cid, al cual le ha llevado al campo de maíz para darle una carta donde dice que le han admitido en la universidad. Hombre, no sé, a lo mejor yo soy muy pijotero, pero creo que no hacía falta llevarle hasta allí para darle la noticia, ¿no? ¿Podías haberle dado la carta, no sé, en la cocina? Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Resulta que los niños están un poquito descontrolados. Eden se cree que es la reina roja o quizás la de corazones. Ya sabéis, la de Alicia en el País de las Maravillas, ¿eh? ¡Datos viejunos! Y bueno, que condena a un chaval a muerte acusándole de envenenar a un perro. Ojo, que pensaban prenderle fuego al montón de ramas secas cuando tiraran al chaval. Aunque vemos que Bo agarra al pirómano de forma distinta en cada plano. Por suerte aparece por allí Calder, que se horroriza al ver cómo dejaron el coche de su abuela. Aunque al minuto no parece importarle mucho, porque se va tan campante. Por lo visto, el padre de Calder le pega a él y a su hermano. Aunque el chaval intenta justificarlo como un accidente. En el maizal, Bo siente que la observan. Aunque la chica se va sin darse cuenta que allí hay algo muy extraño. En la asamblea del pueblo, los gañanes culpan a Growsin de las malas cosechas de maíz. Pero el pastor prefiere dar una explicación más apocalíptica y religiosa. El padre de Bo propone como solución aceptar los subsidios del gobierno por dejar de cultivar maíz. Entonces, Bo dice que lo que necesitan es arreglar las tierras. Pero los gañanes votan a acabar con las cosechas. Aunque los chicos también quieren votar. Y claro, la chusma esta se burla de ellos de forma exagerada. Así que tras el disgusto, Iden va a llorar al maizal donde algo extraño la consuela. Luego, la chica se pone a organizar a su pandilla de mini gañanes. Sí, a veces lleva peluca roja y otras no. Depende de cómo le dé. Bo está convencida de que puede convencer a su padre para que sigan trabajando los campos de maíz. Aunque la chica no recuerda que estaba subiendo la escalera. Ni tampoco dónde tenía la mano. El caso es que el hombre ahoga sus penas en alcohol porque sabe que la relación con su mujer está rota. Ya que la señora se va con maromos random con pitos descomunales. Los chicos se han reunido en un maizal en plan sectao de adultos. Entonces Iden pretende reclutar a Seas mostrándole lo que esconden en los campos de cultivo. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random. ¡Si no lo haces, te enseño mi mazorca! Bo también reúne otro grupo al que le dice que hablará con una periodista interesada en su historia y que la hará pública. Después se va a ver a los chicos y les dice que avisen a sus padres de que harán un juicio simulado a las 10. Por cierto, Iden y sus amigos estaban haciendo cosas de críos. Como... ¿Rajar a un gorrino? ¿Y pintar las raíces de las plantas para que el maíz se cure? ¡Vamos! ¡Lo normal! Por la noche, Bo ve a los chicos haciendo algo fuera. Más tarde, el padre se despierta con las manos atadas y su hija le dice que le llevarán a un juicio simulado. Lo raro es que no le preocupa lo que vio antes, pero a pesar de todo, el padre acepta ir con ellos. ¡Hombre! No sé, no me parece la reacción normal de un hombre que se despierta atado por sus hijos. Al llegar a la sala de juntas, Bo se extraña de ver los vehículos vacíos pero a nadie por allí. Así que tras hablar con Iden, esta le dice que la periodista no llegó, con lo que Bo intenta llamarla y ve que no hay señal. Porque claro, la pequeña dio la orden de cargarse la antena de telefonía. Además, resulta que los chavales han hecho el juicio por su cuenta y también los han condenado. Así que intentan bajar al padre de Calder. Y digo yo, ¿no sería más fácil mover el caballo del que cuelga el gañán? Es un misterio. Muy misterioso. A los que no han muerto los tienen encerrados en la comisaría. Así que, cuidadito con escaparse, ¿eh? El padre de Bo les pide ayuda, con lo que Calder intenta hacer algo, pero le tronchan con un par de golpes. ¡Ojo que aquí hay un par de errores! El primero es que le han modificado la cara con CGI antes de que reciba el golpe con el bate. El segundo es que tras el golpe quita las manos de las dos mesas, pero al cambio de plano las sigue teniendo apoyadas. Eden decide usar el mismo gas para animales que utilizaron con Void y los chicos del hogar de menores. Al día siguiente, los condenados despiertan en la fanja donde los niños pintaron las raíces con sangre de gorrino. En fin, que el plan es enterrarlos a todos con las excavadoras, incluida la madre de Bo, con lo que la muchacha está muy afectada, aunque su hermano no. Así que ahora podrá jugar al minecracia al fornite todo el tiempo que quiera. A todo esto, se supone que los cuerpos servirán de alimento a eso que vive en los maizales. Bo se quedará en el pueblo porque su padre sigue vivo, y sus amigas irán a pedir ayuda a un pueblo cercano. La chavala intenta convencer a Eden de que esto es una locura y que no mate a su padre y al resto. Pero la chica dice que los usará para alimentar al maíz, ya que allí conoció a alguien del cual dice que tiene que cuidar. De vuelta a la comisaría, el pastor intenta salvarse diciendo que él no quería librarse del maíz, pero Eden le dice que cometió otros pecados. A ver, como digo esto sin que el señor Youtube se enfade, a ver, un cura, jovencitos... Bueno, creo que ya sabemos todos por dónde va la cosa. Y bueno, que le dejan sin ojos, aunque podemos ver que antes de eso al pastor le han puesto unos párpados CGI muy mal hechos. Envían al padre de Bo y a los dos supervivientes restantes a los maizales. Luego, Eden da un discurso donde dice que tomarán el país, pero además guarda una sorpresa, ya que tiene a la periodista prisionera. Po evita que la maten y en su lugar la llevarán frente a la cosa que vive en el maíz. Al llegar a un granero, Bo se encuentra a sus dos amigas muertas. Luego cuelgan a la periodista. ¡Hala, colgada como un chorizo! Eden llama al extraño ser, pero no aparece. Así que cuando la rubia amenaza a la pequeña, llega una cosa CGI... ¡Dios, horriblemente mal hecha! Que se lleva a la periodista. Eden quiere jugar a la barbacoa con Bo, que evita que la quemen, y deja un rastro bastante exagerado de líquido inflamable mientras huye. Al internarse en el maizal se encuentra el anillo de casado de su padre, que está colgado como un espantapájaros como si esto fuera Jeepers Creepers. Que por cierto, si no has visto nuestros vídeos de esta saga, pincha por aquí, que es gratis. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que de un plano a otro, tanto los tallos como las hojas van cambiando. ¡Realismo! También parece que está mirando hacia otro lado, ¿no? Bo encuentra a la periodista viva, pero no por mucho tiempo, porque la troncha por la mitad. Bo intenta huir del monstruo, pero cuando creía que se había librado de él, este le pega un susto y la chica le ataca con una especie de machete que puso el guionista en el suelo para que se defendiera del grud de Aliexpress. La rubia consigue llegar al coche de la abuela de Calder. Sí, sí, ese al que le rompieron el depósito de combustible. Y en otra casualidad más, el vehículo tiene las llaves puestas. ¡Claro que sí, hombre! Pero es que encima el coche arranca y Bo conduce atravesando el maizal. Aunque justo cuando llega a la carretera, el vehículo se detiene. No sabemos cómo, Eden está dentro de la tartana y lleva encima una pistola para el ganado. Aunque antes de que la chica la sacrifique, pide como último deseo fumar, con lo que usa el encendedor del coche. A todo esto, a pesar de atravesar el campo de maíz con el coche dando botes, la cajetilla de tabaco ni se ha inmutado. En fin, que Bo usa el encendedor para prender el rastro de combustible que ha ido dejando el coche mientras atravesaba el maizal. Sí, ese tanque que llevaba más de un día roto y vaciándose. Que por lo visto debe tener combustible infinito, porque nunca se le acaba. Y encima ha dejado un rastro de cientos de metros. Tampoco nos olvidemos del rastro que dejó la rubia corriendo, que guían las llamas hasta el granero que... ¡Explota! Por el poder del guión, los chicos del maíz aceptan su derrota y ya no son malos. Pero Eden se disculpa con Groot por no haber podido protegerlo, y se adentra del maizal. ¡Ojo a la chiquitina mirando a cámara, eh! ¡Que te he pillado! Al día siguiente, suponemos, porque no se aclara cuánto tiempo ha pasado, Bo encuentra el anillo de Eden, la cual aparece de repente convertida en un monigote CGI que ataca a la rubia. Bueno, no os preocupéis, esto no tiene ningún tipo de sentido, seguro que se trata de un sueño. ¿Verdad? O sea, ¿me estás diciendo en serio que este es el final de la película? Madre de Dios. En fin, que aunque esta película es de 2020, no tuvo un estreno oficial hasta 2023. Pero si queréis que hagamos las películas originales, con Malakai, basadas en el libro de Stephen King, ¡dejadnos un comentario! Por cierto, en lo que has terminado de ver este vídeo, Stephen King ha sacado cuatro libros más. ¡Para ya, dejadnos un poco de tiempo! Fin. Fin.